Lote número 31, ocho novillas de vientre, hembras simbra, hembras simbra, ocho novillas certificadas preñadas de reproductor de la raza Gir. El padre, el responsable de la preñez, el toro Gir, del que le estoy hablando, es un hijo de Sansao, muy buena preñez, atención, ocho novillas de vientre, simbra, certificadas preñadas, certificadas preñadas de un hijo de Sansao. Lote número 31, peso promedio 370 kilos, peso promedio 370 kilos, base 4.500 pesos, 4.500 pesos de base.